Ahorita estamos viendo la ocasión. Amigos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Qué creen? ¿Dónde estoy ahora? Pero siempre voy a estar como a media calle llargándoles. Amigos, pues ¿qué creen? Hoy estamos en un lugar que creo que no los había traído aquí, en este lugar tan emblemático de Jalapa, que es el Estadio Jalapeño. Ahí lo tienen de fondo. Es enormísimo. Todavía estamos en una de esas traiguitas. ¿Saben por qué estamos aquí? Porque arranca en Jalapa unos días bastante movidos en actividades culturales, artísticas y de entretenimiento. Y es el arranque oficial de Soy Festival. Este festival que está arrancando con todo, en grupos artísticos. Varios días con un montón de presentaciones bien padres, amigos, con grupos. Hola, ¿qué es el programita? Oye, para mí, ¿entendrán aquí o por dónde? Para allá abajo. ¿De aquel lado? Allá, ¿verdad? ¿Abajo? Gracias. Bueno, pues vamos a entrar. Ya les había enseñado por ahí el programita. Los estuvieron repartiendo días anteriores, ¿verdad? Mira nada más. Ya se está llenando este recinto que va a albergar a muchísima gente en este inicio del Soy Festival. Vamos a entrar en aquí al lado. ¡Ya os vemos! ¡Muy bien! 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 Va a estar increíble, la verdad, este evento. Dándole oportunidad a los artistas de casa que siempre están como macheteándole. Siempre están pidiendo estas oportunidades, amigos. Nos dejan muy buen sabor de boca, amigos. Así que bueno. ¡Oh, pecaron! ¡Miren, señoras! ¡Sí, señoras! ¡Me agarraron sin pintura! ¡No me encargo para... ¡Vame el arre! Ya estoy ahí en el Facebook. ¡Aquí, miren! ¡Aquí le daba yo clases! ¡Ahora ya! ¡Sí, acá! ¡Maestra, qué gusto verla! Nos vamos a ver en unos minutitos cantando. ¡En serio! ¡Sí, Mami! ¡Mucho gusto! ¡Miren qué padre encontrarme a Pame! Mi querida Pame es una gran activista. Bueno, aparte de ser artista, porque ella es vocalista de este grupo. Pero yo le di clase hace algún tiempo. Y entonces, ella, aparte de cantar y de todas esas expresiones artísticas, es una activista social. Una promotora muy importante del cuidado de los animales. Amigos, vean, por favor, qué chulada está el estadio en esta súper tarde, aquí en Jalapa. ¡Yo soy Jalapa! ¿Qué nombre? ¡Joana Estefania! ¡Berenice Ruperto! ¡La que ser Hernán! ¡No sé que soy Jalapa! ¡Karen Zavala! Ok, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver diferentes artistas de aquí de Jalapa, Veracruz y de invitado especial, Calimba. ¿A poco? ¿A poco? Vamos a encalimbarnos entonces. Vamos a estar en Calimba, vamos a conocerlo por fin. Chicos, con buena voz y con todo el feeling. Y hay mucha voluntaria también, que por supuesto sin ellos estos eventos, pues no se harían. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo va a estar este evento, platicame? ¡Súper de grandes dimensiones! ¿No? Un evento con muchos artistas, cerca de mí artistas ya lo verás, con expresiones propias de nuestra cultura, con una simbólica principal, con un espectáculo de tus amigos. Muchas sorpresas, mucha felicidad, mucha disfrutancia y creo que es un buen evento. ¡Qué bueno! ¡Me da mucho gusto! ¿Qué bueno! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! ¡Es una chica de casa que se llama María! Ahí está Pame, amigos, vean. ¿Por qué se trata de lo que hacemos? Pame, Pame, me siento muy orgullosa de ti. ¿Para quién lo hacemos? Hola, Jalafa, ¿cómo están? Yo soy Pame Larre. Quiero ver todas sus manos de esta forma. Todo el mundo arriba, venga. Que se escuche. Más fuerte, mi gente, Jalapeña. ¿Cómo están allá atrás? Bienvenidos a Soy Festival. ¿Cómo aceptar que te fuiste? Que no puedo olvidarte, borrarte. Estás en todas partes, la casa no es igual. Llegó el fin de semana y mis amigos nos tomamos unos vinos. Reímos. Entiendo este estilo en no hablarme más. Te rí, pensé, que no debía mirarte. Sentí tu piel, tan cerca y tan distante. Tal vez estés de nuevo con tu ex. Y a mí siempre me toca perder. Échale. ¡Woo! Al salir del cuarto en que dormimos, que pintamos de amarillo, nos fuimos. Entiendo este estilo, de no hablarme más. Te vi, pensé, que no debía mirarte. Sentí tu piel, tan cerca y tan distante. Tal vez estés de nuevo con tu ex. ¿Y dónde quedó el amor, y dónde quedó el reloj, que juntos compramos, que hace unos contamos? Te vi, pensé, que no debía mirarte. Sentí tu piel, tan cerca y tan distante. Tal vez estés de nuevo con tu ex. Y a mí siempre me toca perder. Y a mí siempre me toca perder. Oh, y a mí siempre me toca perder. El aplauso para ustedes, mi jalapeño. Eres mi amigo desde hace tiempo. Y me cuesta decir lo que siento. Lo llevo en silencio. Pero es el miedo que no deja decir. Todas las cosas que llevo dentro. Pues ahí está, amigos, Pamela Arre, una queridísima alumna, la verdad. Me siento orgullosa de ti. Muchas felicidades. Y prontito, entrevista segurito para el canal de Gaceta. Estamos felices de presentar. Vean. A talento nacido en la ciudad capital y formado en Madrid. Claro. Actuación, conducción, carisma, sensualidad. Vean a nuestra gente de Jalapa. Unir la guasa. I told my boys that I found the best woman around. She's so sweet to my fantasy treat. Sexier than lingerie. Strong as a serrated play. Smart as can be. You'll think she had a PhD. One look at her eyes and I'm mesmerizing hypnotized. She has classed in the body of an hourglass. I know she's the one for me. It's her I want to please. No, I can't compare. Not a game of truth or dare. She got me going around. mind her skin is the one for me. Don't. Let's go. You're welcome. Try that one for me. You're welcome. Get me. Run for me. ¿Qué tal? ¿Les está gustando? Bueno, pues con mucho cariño como siempre les llevo todo esto. Recuerden que yo siempre desgloso. Seguramente va a salir mucho material de este evento y de posteriores también. Así que vamos a desglosarlos en los dos canales que ustedes ya bien conocen. El de La Baronita, por supuesto, en el de Vlogs. Y en mi canal principal, La Gazzetta TV, donde vamos a tener reportajes, entrevistas y seguramente una versión más extendida de todo esto. Nos continuamos aquí en el Sol Festival. ¡Gracias!